Hay que ver mamá que buenos días, estamos echando aquí en la playa, mira el Paco lo que está disfrutando con papá, ¿eh? Ni lo digas, estamos fenomenal. Suegra, ¿no quiere meterse en el agua? No, ¿por qué? No, como le gusta meterse en todo, por eso se lo digo.